La presencia de Mauricio D'Alessandro, 60, en la mesa de Mirta Legrán, 91, de este sábado fue sumamente comentada en las redes sociales no sólo por el apósito que éste llevaba debajo de su nariz tras haber sufrido un accidente en bicicleta. Mientras paseaba con su perro, sucede que el reconocido abogado y exconcejal tandilense dijo que el ni una menos tuvo una alta carga ideológica e indignó a las tres mujeres invitadas a la mesa, T.T. Custarot, 68, Nancy Pazos, 50, y María O'Donnell, 48. Y desató un fuerte debate. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Todo comenzó cuando Pazos dijo que Juan D'Artés, 54, era «un violador». Entonces, el mediático abogado indicó, todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsa a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el ni una menos tuvo una alta carga ideológica, no tuvo una alta carga ideológica. Disculpame pero el ni una menos quienes organizaron no, la tuvieron, lo cruzó rápidamente Custarot. ¿Qué querés decir por «ideológica»? lo cuestionó O'Donnell. Que detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno CAAP. «Es absolutamente así, hoy ya no pasa», respondió D'Alessandro. Mauricio D'Alessandro en el programa de Mirta junto a María, T.T. y Nancy. Twitter, «No, nada que ver», expresó con indignación la periodista de La Nación mientras las otras invitadas continuaban contradiciendo al abogado. «No fue así», opinó la exmodelo. Nada que ver, la cuestión de género tiene que ver con el género, no con ideología política, agregó por su parte la expanelista de Los Ángeles de la Mañana, el 13, a las 10,30. En ese momento, T.T. le habló directamente a D'Alessandro. «Cuando vos decís una carga ideológica, es para desmerecer ni una menos», no, aseguró el profesional. «¡Ah! ¿Y para qué lo decís?», lo apuró la también conductora. En ese momento O'Donnell intervino en la charla y exclamó, «Dice que es un movimiento filo kirchnerista y no tiene nada que ver. Estoy diciendo eso, que era un movimiento filo kirchnerista». De hecho, intentó aclarar el defensor de muchos famosos pero Kustarot no lo dejó terminar. «Pero no conoces a las mujeres que organizaron eso». Luego de eso, el también panelista aseguró que, más o menos, conoce a las mujeres que organizaron ese movimiento de lucha porque fue a una marcha y destacó con desgano. «Tampoco se hicieron 100 marchas». ¿Vos creéis que ninguna mujer macrista se movilizó por el ni una menos? «Estás totalmente equivocado», le recordó con un tono de voz elevado la periodista y exmujer del vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, 51. «Fue multitudinaria», acotó por su parte Mirta. «Yo no digo, si yo no soy macrista, no soy, pero tenía carga ideológica», intentó excusarse el abogado. «Por supuesto que las mujeres que nos movilizamos en contra de la violencia machista tenemos una ideología que tiene que ver con terminar con un patriarcado. Pero vos lo que estabas diciendo es que fue bajo una ideología poniendo un manto de una segunda intención de kirchnerismo agazapado detrás del ni una menos», analizó O'Donnell. «Sí, estoy diciendo eso es que es verdad», lo había. «Lo que digo es que justamente estas 500 actrices» continuó el letrado. «¿Pero en base a qué estás diciendo eso?», le consultó la periodista. «En base a un montón de cosas vinculadas con el aborto», sorprendió D'Alessandro. «Cristina Kirchner estaba en contra de despenalizar el aborto», le recordó la experta en política, «¿Qué tiene que ver?», estoy hablando del ni una menos que es un debate anterior, no pasa todo por Cristina. «Yo afirmo que, por lo menos lo que yo creo, es que estas nuevas 500 actrices que acompañaron a Thelma Fardin en su denuncia contra D'Artes, se «desideologizaron», agregó el abogado, «de ninguna manera, ellas tienen una ideología muy concreta», expresó María. «Yo lo que digo es algo que el otro día lo dijo muy bien Amalia Granata, ella dijo, «Nadie fue más libre que yo con mi cuerpo. Fui responsable, agarré a Robbie Williams hice lo que quería y eso no significa que tenga que acompañar la ideología de interrupción del embarazo», completó el abogado. «Mientras eso sucedía Teté lo miraba con asombro y luego le decía, «Mauricio, ¿qué estás diciendo? No estás tirando abajo toda la discusión. Si ustedes no pueden sostener yo no tengo la culpa, ¿qué querés que haga? Si yo solo la tiro abajo contra las cuatro ¿qué querés?», agregó el cuestionado invitado, tuit de Mauricio D'Alessandro. Finalmente, el abogado siguió el debate en Twitter cuando se cruzó con varios usuarios de esa red. «¿Cómo te bailaron en la mesa?», le escribieron desde una cuenta anónima desde donde también lo insultaron. «Yo no voy por la vida humillando. Me gusta el debate y lo doy. Lo que dije es lo que pienso, no lo que me conviene», respondió el experto en leyes. Tuit de Mauricio D'Alessandro. «Estoy viendo a Mirta y hace un rato largo arroba D'Alessa. Mauricio la está tirando todas afuera, chupándole las medias a Macri, con tal de recibir un conchavo o un carguito o algo o quedar bien gratis». «Bufón del día», tuiteó otro usuario, «tuit de Mauricio D'Alessandro. Te explico pelotudo, decís que busco un conchavo y fui electo por cuatro años con mis votos, no prestados. Ahora cambias el punto. Te comió el coco el colectivo. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. «Blandito», le respondió con bronca en sus palabras el abogado. ¡Gracias!